El dolor es parte de la existencia, la felicidad es su demencia Hay vidas que solo conocen la lluvia, si es hombre y hombre del centro a la periferia De mi biblioteca, mi biblioteca, me persigo mi propia meca Los océanos mientras se secan, las tiro con el fondo como beca Con Modric el sufrimiento no es dócil, la sociedad es una junkie del móvil Estoy sin gasoil, estoy pedril, tu juguete preferido, tu arreglín El universo aunque sea infinito tiene fin, en la nada me perdí y así voy a morir Lo sé desde que te dejé beber, me sentía frío como un cadáver El velo se para, pero antes dispara, fantasmas que rehuyen mi mirada Nadie regala nada, mi alma, la palabra, la espada Puñaladas y tatuajes de mara, en mi espalda hoy cara Con cicatrices en el alma y en la cara, duras batallas Que libre y mantengo a raya, sin más de habla, tú callas Se crió en el parque con agallas, mi mente tiene ya mucha tralla Arte de otro canalla, un pirata que en el cielo encalla Otra milla que recorre y le recorre otro sentimiento que le carcome El dolor es parte de la existencia, la felicidad es su demencia Hay vidas que solo conocen la lluvia Se sobrevive del centro a la periferia De biblioteca en biblioteca Persigo mi propia meca Los océanos mientras se secan Las tiro con el cesto como beca ¡Aow! ¡Aow! Gracias por ver el video.